Bueno, Wingu es una organización sin fines de lucro que tiene como fin potenciar y fortalecer a otros proyectos sin fines de lucro de toda Latinoamérica a través de la incorporación de tecnología y de metodologías innovadoras. Proyectos que apuntan a lo social, puede ser proyectos de trabajo en medio ambiente, salud, educación, transparencia, políticas públicas, no nos importa cuál es el eje temático de la organización, sino que nuestro fin es fortalecer a la sociedad civil en su generalidad. Como nos gusta mucho la tecnología y valoramos mucho el trabajo que hacen las organizaciones, creemos que nuestro apoyo y nuestro soporte para que ellas puedan implementar de forma más eficiente las nuevas herramientas que hay a disposición, puede ayudar a mejorar su impacto, su comunicación y todo el trabajo que hacen. Desde Wingu también vemos muy importante el tema de la articulación entre organizaciones, pero también entre lo público y lo privado. Y esperamos también de esta jornada del día de hoy, de que eso, siempre con el eje temático de la tecnología, que es lo que lo cruza y lo que nos apasiona a nosotros, tenga un impacto real y que suceda. Queremos que se generen muchas interconexiones. Nosotros estamos acá desde Fivertel acompañando esta iniciativa, porque creemos que tanto la tecnología como la innovación en general son herramientas que pueden contribuir al cumplimiento de las misiones de las distintas organizaciones de la sociedad civil y también en definitiva pueden contribuir al desarrollo de las comunidades. Entonces, para nosotros es muy importante estar acá presentes hoy. Así que junto con Wingu, que es la organización que convoca a este festival y que organizó esta iniciativa, nosotros tenemos un ciclo de capacitación online con webinarios, que son seminarios virtuales para organizaciones sociales. Y bueno, es una manera también de aportar a las organizaciones sociales y a su desarrollo. Bueno, la Fundación Exalcus se caracteriza por poseer los hogares Veraca, que son hogares que se dedican con el objetivo de recuperar a chicos de adicciones, de situación de marginalidad, de prostitución o de carencia. Y actualmente estamos no solo en San Juan, sino en Uruguay, en Haití, en Brasil, en Chile. Y la idea es atacar un poco la problemática social que tenemos actualmente, no solo en la juventud, sino también en las mamás solteras, aún en las familias que tienen un disturbio o el vínculo está roto. Así que nuestros hogares se dedican a eso, a recuperar, a sacar de esa situación a la persona, poder formarla, orientarla, ayudarle si no terminó en secundario o en la escuela, y darle un motivo por el cual seguir. Y bueno, la capacitación la verdad que está muy buena, estamos aprendiendo muchísimo. Hacía mucho que no veníamos por Buenos Aires, así que también un poco de turismo, de conocimiento y de llevar nuevos objetivos hacia nuestra fundación.